Hasta 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del carné puede costar a quien conduzca bajo los efectos de cualquier droga, 500 euros y de 4 a 6 puntos para los que superen la tasa de alcohol establecida, ateniéndose a la modificación de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial puesta ya en marcha. El objetivo fundamental de las modificaciones que se hacen son sobre todo proteger la seguridad de los usuarios de las vías por las que se circula y sobre todo el sancionar con carácter más fuerte aquellas conductas que sean peligrosas. Tanto los motoristas como ciclistas menores de 16 años deberán circular con casco sin excepción alguna. También queda prohibido el uso de detectores de radares bajo sanción de 200 euros y retirada de 3 puntos. Así, una de las novedades que se incluyen en esta modificación presta especial interés a los dispositivos de retención infantil. Que en caso de que una inspección de los agentes de tráfico detecten que ese vehículo no va equipado con un equipo de retención infantil que sea el homologado, se puede y se debe inmovilizar el vehículo. El concejal responsable de Seguridad habla del comportamiento en líneas generales de los conductores en Talavera. En realidad diremos que no son muchísimas las multas que se ponen por infracciones a tráfico, aunque son cuantiosas. A pesar del número de rotondas con las que cuenta la ciudad de la Cerámica, en general continúa siendo el talón de Aquiles de la gran mayoría de conductores. Los usuarios, hay muchísima gente que no terminan prácticamente de saber cómo se ha de circular en una rotonda y las medidas que hay que tomar cuando uno se acerca para entrar en ella o salir. Y es que a la hora de sentarnos al volante debemos recordar aquello de precaución, amigo conductor.